Bueno... Vamos a seguir con otro tema vale... Que se llama parte de ti. Un tema pues... Que... Comenta... Que hay una más tarde... Hay que tomar el otro... Con el pago de un pago... Y con el pago de la gente. Ya está... Tu viene de... La verdadera que ya hay una tarde... Y es... Todo lo que te puede dar en la parte... En cada tiempo de... ¿Vale? 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 Son tu corazón resumido Por una sola locura Mi cuerpo se compone De miedo Con mucho valor En mano de mi alma Necesitas Sin duda me daré yo Un poco de mi sangre De mi vida Y aunque que tú Y que cualquier ser humano Que salvaré Ten mis manos No moraría Ni un comienzo Y donaría A todos A todos ¿Por qué te miro A los ojos Tuve un laberinto Llego de gira Del sufrimiento Pregunta al cielo ¿Por qué te pasó? Y yo le voy a tu lado En todo momento Porque eres mi hermano La cicatriz Se queda grande A todos Esto es señal Te hemos hecho amor Y amor Se va a tu lado Se va a tu lado ¡Gracias! 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 Oh, yo me haré verte todos, no cueste mis manos Porque si crees no, sea tu amiga, te sientes humano No tienes que ayudar, poder salvar los niños de mi vida El mar le deseará, dando su vida, con una gran sonrisa Si todos saludamos a hablar, de verdad que exista Cantaremos con la fequera, cantaremos todo lo que admira La, 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 la 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 la... ¡Bravo! ¡Woo! ¡Gracias! Muchas gracias. Buenas noches. Se intentó que durara mucho tiempo y duró poquito hasta 1814, en muy pocos sitios, y de 1820 a 1820, o sea, poquísimo. Se hizo el nombre de Fernando VII, que le llamaron el deseado, y resulta que cuando Fernando VII llegó, por resultar que ha sido uno de los gobernantes más nefactos que ha construido en España, por lo menos en la historia moderna. De manera que, ahí se fijaron como. No obstante, por ejemplo, alguien en el magnífico montaje que han hecho los chavales de quinto y sexto, que además me quedaba sorprendidísimo, bien que lo han hecho, por resulta que han dicho que efectivamente uno de los artículos era la creación de las primeras escuelas. Esto se desarrolló, se desarrolló con la ley, la primera, en 1850, y resulta que los políticos, los políticos de los últimos treinta años se han dedicado a hacer, cada vez que llega un partido nuevo, hacer su propia reforma, contrarreforma y más reforma educativa. En fin, esto resulta que sería pesimista, pero no. Por ejemplo, había un artículo en la Constitución de Cádiz, que aquí lo había citado, que era más que un artículo un deseo, pero era un artículo, que decía que los españoles serán juntos y benéficos. Desde luego, en los últimos doscientos años no hemos dado un buen ejemplo de ser justos y benéficos. Pero no obstante, si algo se puede lograr en ser justos y benéficos es a través de la escuela. Y yo aquí, hoy, represento a la administración educativa. Y la administración educativa, efectivamente, está formada por políticos, que ya sabéis que son personas interinas en un cargo público. Está formada por altos funcionarios, que están ahí en sus despachos, en sus mesas. Pero la administración pública educativa está formada especialmente, en lo que aquí respeta, por los empleados públicos de este centro. Y son los empleados públicos de este centro, aquí tengo a mi lado acá una cosa, que digamos en la cabeza visible de la cosa de aquí, donde con un montón de profes, con los que empleados públicos que tampoco, que no son profes, por ejemplo, estoy pensando en las cocinas, en la administración. Echando mano de vosotras. Sentimos vosotras y no vosotros. Porque sois las madres las que habéis metido el hombro para que esto salga adelante. Pues son las personas como vosotras, los profesores del centro, el personal de los docentes, los que hacen posible, no solamente semanas como esta, que se ve un poquito más en algún caso, sino de gente como Miguel Heredia, que llega aquí y se emociona ayudando, recordando a lo que hacía su magistrado también. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. Yo soy representante de otra administración, que es la excelentísima Diputación Provincial de Málaga. Me había sacado, si el alcalde me lo permitió, un poquito el protocolo. Porque ella es una adoración que me quiere mucho una persona. Y me ha alegrado muchísimo de verlo. Él en su... somos de grupos políticos diferentes, pero eso no tiene nada en el parque, que no me agraga nunca. En su momento me enseñó que su amigo lo elige él. Y a mí me eligió como amiga. Y que sus compañeros de partido son los primeros partidos. Me estoy refiriendo a Jesús Mora. ¿A ti te importa que me dé más a Jesús Mora? ¿Que yo me voy a dar compañía en este momento? Sí, por favor. Además, como a mí se ha quedado, me lo quería mucho. Yo no quiero que la tarde ni nada más. Comandona. ¡Equién es muy bueno! Además, yo tengo amigas de la infancia aquí en Álora. Estudiamos juntas en el Colegio de las Esclavas, en Málaga. Varias amigas. Entonces, en Álora, pues, desde chiquita, pues, me une un nexo. Bueno, ahora voy a hablar de la Diputación. Me ha dicho, hace un momento, una persona. Dice, hay que ver la Diputación este año, que no ha colaborado mucho. Digo, en los tiempos que corren, pues, la verdad es que no me han podido colaborar mucho. Esperemos que los tiempos corran mejores. Pues, y que las administraciones, que somos tan cercanas a los ciudadanos, y de las que dependéis los ciudadanos y las administraciones dependemos de vosotros. Ese es un caso que os voy a olvidar a los políticos, que dependemos de vosotros. Pues, podamos echaros una mano, echaros una mano a Edi, que también es un gran alcalde, es amigo, hace también muchos años de amigo mío. Y que, entre la Diputación y Álora, pues, haya un buen entendimiento y una buena relación. Y que tenemos la puerta abierta a todos vosotros como ciudadanos de Álora, como ciudadanos de la provincia. Y que me alegra mucho de estar esta noche con vosotros. Gracias. 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 Gracias.